En la de Mahagua, sitio primigenio de la nación, fue el inicio de esta gira. Con ella, Lucas concluye su campaña promocional, cuyo eslogan es Nosotros somos ellos. Ese era un reto porque, digamos, es una cosa sagrada para el país, para la patria, y no se podía tampoco perder la forma en que los Lucas ha venido comunicando con el público joven adolescente durante 22 años, que siempre ha sido una forma transgresora, atrevida. La idea de iniciar el Periplo por Cuba en este punto de nuestra geografía fue aplaudida por todo el colectivo y muchos artistas que incluso cancelaron compromisos para estar acá. Qué mejor lugar de empezar una gira que es donde comenzó todo, ¿no? Y sobre todo hacer presente la trova, la canción, la balada, en este lugar, que es conocido como el altar de la patria. Yo creo que es un homenaje bonito, un homenaje para no olvidar la historia. Cuando ves aquí sientes la magia del lugar, un lugar magnífico. Uno siente la presión cuando está en el escenario, de decir, bueno, somos los que estamos representando la trova. Algo que, por mucho que pase, por muchos géneros nuevos que salgan, siempre se mantiene de alguna manera misteriosa. No recuerdas que un tiempo dichoso Yo creo que iniciativas como esta, que un programa intente salir del contexto de la pantalla para venir a hacerse físico en los teatros del oriente del país, aquí en la de Mahagua, donde comenzó la historia de nuestra revolución, la historia de la independencia, de nuestra revolución, y que comience por aquí la gira, tiene un simbolismo tremendo. Ya lo que es el espectáculo de la gira es mucho más, digamos, abierto, momento de humorismo, momento de programa durante todo este año, momentos bailables, momentos de pop, momentos de música urbana, es decir, ya es una cosa pensada para un teatro, para los teatros. Espectáculos en Manzanillo, San Pablo de Llao y Bayamo conforman el programa de trabajo de Lucas en Granma. Escenarios en los que se entregó el premio 150 Lucas al maestro Pachi Naranjo y la original de Manzanillo, y se honrará esta noche a la televisión serrana. Para nosotros es muy importante ir a San Pablo de Llao y hacer un espectáculo como el que se va a hacer en los teatros, en San Pablo de Llao, ahí en Tremontañas, y ya yo creo que esa va a ser la mayor alegría, lograrlo hacer ahí. Noveles y consagrados artistas como Maiko de Alma, Karen Giselle y Will Campa participan también en esta primera parte de la gira de los Lucas que concluirá el venidero 15 de abril en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba. En Granma, ya que el impérez, Noticiero Cultural.